Mayeli Alonso en plena transmisión en vivo opinó de las participantes de la casa de los famosos cuatro la empresaria ya tiene a su favorita además de su ex Lupillo Rivera claro la polémica chihuahuense respondió a las preguntas de sus seguidoras sobre tal y garcía maripilli la bronca y no creerás quien dijo que le cae gorda otro punto que tocó en este live fue el de la posible entrada de su ex cuñado Juan Rivera a la casa más famosa y dio su tajante opinión al respecto y claro que no podía faltar la hipotética pregunta de su entrada a la casa de los famosos nuevamente para acompañar a su ex Lupillo Rivera a lo que la empresaria respondió esto quieres saber lo que dijo quédate viendo este vídeo hasta el final acompáñame a verlo y déjame saber en los comentarios tú qué opinas comenzamos dice mariana hablando muy bien de ti en la casa la verdad yo estoy bien contenta que mariana está ahí la participación de ella está súper padre a mí es una muchacha que me cae súper bien se me hace bien linda se me hace bien bonita no fui a la boda de mariana porque porque estaba enferma chicas tenía una gripe muy fuerte luego resultó que varias personas que estaban conmigo tenían kobe pero yo pues en ese momento yo no me hice el test entonces yo no quise ir hacia la fiesta dice apoyas a tal y sí chicas miren a mí mi favorita es la persona que yo conozco ahí se llama mariana obviamente como les había dicho también al papá de mis hijos pues obviamente me gustaría también que ganara este tal y me cae bien este etcétera o sea hay mucha gente que apenas yo la verdad casi no veo el show pero hay gente que apenas estoy como viendo un poquito de clip por aquí clip por acá y poco a poco chicas o sea hola poco a poco chicas estoy como en ese rollo dice verdad que maripili fíjense que a mí maripili se me no me cae mal simplemente no me cae bien si la vi una vez en un avión y la vi en persona pero no me cae ni bien ni mal simplemente se me hace como que es demasiado explosiva pero no me cae mal de hecho se me hace linda dice pero así eres tú pues sí una cosa es ser uno y otra cosa es que sean los demás bebé dice te mando muchas bendiciones demasiado acosadora mayeli es un amor thank you guys thank you oigan chicas bueno volviendo al mismo tema me cae súper bien mariana a mí me gustaría bueno ya de hecho ya la gente se está dando cuenta de cómo realmente ella es es una mujer súper linda es una chica muy transparente yo el tiempo que la conocí me cayó súper bien es o sea yo a veces la veía y yo decía no sé se me figuraba como medio presumida y así pero a veces no juzga las personas antes de conocerlas y ahora se me hace súper linda me cae súper bien se me hace una muchacha en serio que la gente merece conocerla ella se merece que la gente la conozca tiene un gran corazón es súper trabajadora me cae súper bien chicas la verdad me cae súper bien dice team mariana gonzález saludos mariana no pensé que fuera así de humilde ella es súper linda dice te cae bien la bronca la bronca me cae gorda la verdad pero pues tampoco le deseo mal no es le deseo que pierda ni mucho menos pero no me cae gorda si me cae mal pero igual que le vaya súper bien o sea eso no quiere decir ella no sé se me hace como muy este y aparte un tiempo habló súper mal de mí en su show o ajá así déjale no prendela habló súper mal de mí y no chicas la verdad no chicas sorry sorry a la gente que la está apoyando no ese está muy 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 bright no mejor la otra aquella no dice se creó mucho no sé la verdad no sé yo yo no tuve una buena experiencia con ella pero eso no quiere decir que sea mala ni mucho menos ni que desee yo que la saquen ni que quiera yo que se vaya de la casa o que pierdan no simplemente no es de las personas que yo apoyo este porque en un momento este no sé di un muy mal comentario sobre mí en la radio y me pareció desagradable porque en realidad somos paisanas y yo nunca he dicho nada de ella de hecho no me cae mal ni nada pero o sea no me cae bien no me cae bien dice maripili está llorando sí chicas aparte también en esa casa cuando estás ahí adentro tienes muchos sentimientos encontrados muchos sentimientos encontrados y y no sé te pasan muchas cosas sientes cosas raras pues estás encerrado imagínense como ves a lo en la casa bien bien todo bien chicas están escribiéndome hasta en otro idioma que no entiendo chicas oh my gosh dice mayeli crees que juan se meta a la casa de los famosos claro que no chicas eso ni lo crean eso no crean eso chicas eso es totalmente mentira ni lo van a invitar ni va a ir ni nada de eso es mentira es mentira chicas ni crean eso eso son ustedes alguna vez han visto la movie del rey león ustedes no crean ese tipo de cosas chicas de que va a entrar son payasadas en serio eso es no inventen eso no inventen ya no sé dónde sacan eso de dónde sacan eso que van a meter a gente a la casa otra vez no el scar cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia chicas es mera coincidencia en serio tú entrarías no no chicas no entraría no entraría no no chicas en serio en serio ni siquiera hagan caso a esos chistes porque eso es mentira dice como te cae mi orca ahí vamos empezando con la orca ya 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 la gente anda muy rara con esos mensajes en serio hemos llegado ya al final de este video si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos recuerda tu comentario es muy muy importante no olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de noticias de la red hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!